Nos está llevando adelante la práctica de un proyecto de extensión que tiene como finalidad llevar adelante talleres de programación de aplicaciones a estudiantes de colegios secundarios, de todos los años del colegio secundario con el objetivo principal de generar vocaciones científicas dentro de las carreras de ingeniería en telecomunicaciones y el profesorado en ciencias de la computación, la licenciatura y también analista en sistemas. ¿Con qué tipo de colegios se está trabajando? Se trabaja con todo tipo de colegio que esté dentro del área de Río Cuarto, el Gran Río Cuarto y la zona. Hay muchísimos estudiantes que han asistido a nuestra convocatoria de los talleres de muchas localidades aledañas y para ese formato tenemos los talleres digitales. ¿Cuál ha sido la devolución que han dado quienes han participado de estos talleres? No, realmente ha sido muy enriquecedor porque el compromiso que los estudiantes están mostrando para nosotros es muy valioso. Como les comentaba también, hacemos un seguimiento muy cercano. Se abrió una convocatoria durante 15 días. Realmente explotó la inscripción. Se inscribieron muchísimos estudiantes de toda esta zona amplia, alrededor de Río Cuarto. Entonces después se empezaron a armar grupos para poder armar pequeños talleres dedicados a cada uno de esos grupos. Entonces a cada grupo se lo asiste con un acompañamiento de un grupo de WhatsApp donde primero hay una actividad previa antes del taller, donde los alumnos tienen que descargar material, tienen que leer el material. Vienen a la clase presencial o la virtual oportunamente. Ya con ese material leído y ya analizado. Entonces ahora es un acompañamiento directo con la programación y el trabajo con la aplicación. Entonces hay un seguimiento muy cercano. Para eso nosotros destinamos la totalidad del presupuesto del proyecto de extensión para asistir a dos becarias. Hay dos becarias, una de la carrera de Ingeniería en Telecomunicación, es una estudiante avanzada, y una estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencias de la Computación. Entonces ellas acompañan a los estudiantes en los talleres, bueno, con este dinamismo tan importante de un estudiante avanzado de una carrera universitaria que se acerca a un estudiante de un colegio de nivel medio. Eso para nosotros es muy importante porque el lenguaje, el acompañamiento realmente es muy cercano.